Con el objetivo de reforzar la donación altruista y captar unidades suficientes de sangre, el IMSS puso en marcha su estrategia Donaciones de Sangre Itinerantes. Con los estándares sanitarios pertinentes, el primer módulo itinerante que se estará ubicando en diversos puntos del país, van a establecerse también en las oficinas centrales del Seguro Social, que están ubicadas en Paseo de la Reforma 476 aquí en la Ciudad de México. Debido a que el COVID-19 puede causar daño en los pulmones, los expertos insisten en la necesidad de tener un tratamiento de rehabilitación pulmonar. Estas terapias son fundamentales, sobre todo en aquellas personas que se sometieron a una ventilación asistida, ya que este proceso deja secuelas muy importantes. Los especialistas también recomiendan realizar ejercicio de fortalecimiento pulmonar como medida preventiva.